El Hospital de Ciudad Neily incorporó un nuevo especialista en control del dolor y cuidados paliativos, quien se sumó al equipo de médicos de este establecimiento de salud para brindar soporte a los pacientes de la región brunca. La medicina del dolor y cuidados paliativos busca mejorar la calidad de vida de aquellas personas que enfrentan padecimientos relacionados con una enfermedad terminal o pacientes con algún dolor crónico, mediante un abordaje más integral desde la parte física hasta la psicológica y espiritual. La doctora Marcela Leandro, directora del hospital, explicó que previo a la llegada del especialista, los casos de pacientes complicados debían ser atendidos en San José. Es la única especialista que hay acá en este momento, en la región brunca. Muchos de los pacientes que tenían que ir, digamos, a diferentes hospitales, al San Juan de Dios, a la Escalante Padilla, para control del dolor o para cuidados paliativos, ya va a poder venir acá para poder ser tratado y entonces disminuir la distancia que tienen estos pacientes de ir a otro hospital. Eso es muy bueno, tener más accesibilidad. Además, se realizarán visitas domiciliares junto con el equipo interdisciplinario de esta clínica, en el que participa trabajo social, psicología, nutrición y enfermería, entre otros. Nosotros tenemos 50 mil habitantes, pero uno podría decir que un 10% o un 15% de nuestra área podrían ocupar, porque, por ejemplo, aquí el cáncer neurológico es alto. También encontramos, pues hay cáncer de piel, hay otros tipos de cáncer que en algún momento podrían utilizar la atención del médico. Y también los pacientes que tienen dolor crónico, como por ejemplo, pacientes que no se pueden operar por un desgaste de rodillas, de cadera, a veces fibromialgia, todo eso, digamos, la parte de algia, de tensión de dolor. Estas visitas domiciliares tienen por objetivo trabajar con el paciente y sus familiares o personas cuidadoras de una manera más completa para acompañarlos y apoyarlos en el curso de la enfermedad. La doctora Nancy Villalobos, quien es la médico especialista, señaló que el reto que se presenta es muy grande, pero también motivador, ya que lo ven como una misión de poder apoyar a quienes más lo necesiten. Dentro de los proyectos en ese establecimiento de salud que está gestando, tras la llegada del especialista, está el brindar capacitaciones a los funcionarios de las clínicas del dolor que se encuentran en los hospitales de la zona sur del país, para así fortalecer la atención de los pacientes de cuidado paliativo. La red integrada de prestación de servicios de salud brunca de la Caja Costarricense de Seguro Social está conformada por los cantones de Osa, Golfito, Corredores, Cotobrus y Buenos Aires, y también el cantón de Pérez Celedón por la provincia de San José, y tiene una población aproximada a los 370,414 habitantes.